muy bienvenidos amigos y amigas por supuesto a un nuevo capítulo de metal chef reseñas el clásico programa que vio nacer hace ya cinco años como ha pasado el tiempo es cierto como ustedes saben hemos hecho hartas transmisiones en vivo harto podcast que se yo harto instagram también recuerden que también tenemos canal en twitch pero hoy día nos vamos a concentrar por supuesto en una banda y en una receta maravillosa que obviamente va a ser acompañada de la mejor música y que mejor de mis amigos de dark spell corría el año 2017 y un inquieto julio poblete decide reclutar al señor rodrigo cabrera y sebastián ramírez para formar lo que conocemos como dark spell esta banda rescata el característico sonido del de trash old school lanzando su primer demo el año 2018 con cuatro canciones integrando al bajista julio soto formando su alineación definitiva en el controversial año 2019 los muchachos se encargaron de componer canciones para su primer larga duración into the darkness el cual tenía la intención de salir a mediados del 2020 pero se pospuso para noviembre de aquel fatídico año como toda buena producción auto gestionada fue el señor sebastián ramírez baterista de la banda quien produjo el álbum y el galán sote julio soto estuvo a cargo de la masterización entregando un corte de no menos de 10 brutales temas para la composición de los temas esta banda trabaja en conjunto con sus integrantes dándole espacio a todas las ideas que aporten para tener el disco perfecto aunque también ojo han recibido respaldo de destacados artistas como son daniela moya en la corrección del inglés y por supuesto mi amigo personal gabriel hidalgo en el ramping de las guitarras dato no menor es que componen sin limitarse al metrónomo dando métricas distintas a lo largo del álbum y a modo personal mi tema favorito es burn the church una patada en la cabeza al momento de poner play este álbum se encuentra disponible en formato físico y digital pudiendo escucharse ya en spotify además tienen poleras a la venta las cuales pueden encargar en diversas tallas contactando directamente a los músicos recuerden que dark spell rescata todo ese sonido ochentero del de atrás metal que tanto nos ha cautivado a lo largo de los años sin lugar a dudas estaremos ansiosos de que vuelvan las tocatas a nuestro país para poder ir a disfrutar en vivo y en directo de toda la potencia y de todo el de trash metal de nuestros amigos de dark spell quiero mandar primero que todo un especial saludo a mi hermano julio soto quien es el bajista de esta banda y que se dio la molestia de traerme esta maravillosa polera y por supuesto el disco merch que ustedes pueden encontrar contactando directo los chiquillos acá en las direcciones que yo estoy dejando también saludo a sebastián al otro julio y a rodrigo por supuesto porque se mandaron tremendo tema tremendo producción mi tema favorito burn the church un tema rápido bueno un tema así como de persecución para salir para salir persiguiendo a los pacos y agarrarlo a peñascaso y pescar una moto y salir a nos este que este este disco es una pura pata en la cabeza tremendo discaso que sonar los chiquillos usted ya veron la review todo lo que se esforzaron un trabajo de autogestión maravilloso y por supuesto que lo vamos a acompañar con una receta pero increíble que es una acelga al horno con crema y huevo y por supuesto la vamos a acompañar con un poquito de atún para darle por supuesto esa proteína que nuestro cuerpo necesita así que sí que chiquillos y chiquillas sin más vamos a ver esta receta el estilo de metal chef 500 gramos de acelga dos huevos y una rica cebolla 400 gramos de atún esto puede ser opcional para la gente que no come carne 200 gramos de crema para cocinar dos cucharadas soperas de harina tenemos queso para rayar o pueden comprar quesito parmesano ya rallado por supuesto aceite de oliva sal mostaza y pimienta negra de nuestros amigos de vincler especias lo primero que haremos queridos amigos es tomar nuestra cebolla y cortarla en corte tipo juliana posteriormente a eso tomamos nuestra rica acelga y tomamos una hoja sobre otra y la vamos poniendo en capas para que para hacer unas especies de rollos como podemos ver acá lo cual nos permitirá acortar el proceso de cortado de la acelga la cual vamos a cortar de esta manera como si fuera un rollo de sushi luego de esto vamos a rayar por supuesto nuestro quesito obviamente si tenemos que desarrollado nos saltamos este paso y va a quedar de esta manera con este maravilloso que eso vamos a cubrir nuestra preparación acto seguido tomamos una olla ponemos agua e ingresamos unas buenas cucharadas de sal para blanquear nuestra acelga es decir echarla a cocer por no más de tres minutos solamente queremos blanquearla procuramos por supuesto que toda la acelga quede cubierta con esta agua hirviendo luego en otra olla ponemos un chorrito de aceite de oliva y la cebolla que tenemos previamente cortada revolvemos bien y una vez que ya la tenemos toda cubierta con aceite echamos nuestra acelga obviamente ya escurrida y la revolvemos luego de este paso echamos nuestras dos cucharadas soperas de harina y revolvemos bien es importante que la harina esté bien cocida unos seis minutos y está listo luego pondremos nuestro atún a revolver junto con esta mezcla y añadimos sal mostaza de vinkler a gusto y por supuesto nuestra querida amiga la pimienta negra molida y añadimos nuestra querida amiga la nuez moscada rallada ponganle harto porque hace muy bien en una budinera vamos a echar toda nuestra mezcla la esparcimos bien y cubrimos con el huevito batido que tenemos o los huevos batidos recuerden que esto tenemos que esparcirlo muy bien sobre toda nuestra preparación para que quede uniforme y por supuesto echamos este maravilloso queso rallado cubrámoslo nomás pongámosle harto queso porque esta preparación tiene que quedar de lujo nos vamos por supuesto al horno a 180 grados por máximo 10 minutos recuerden o hasta que esté dorado cada uno conoce sus hornos sacamos y miren pero miren qué belleza viene saliendo del horno en estos momentos con mucho cuidado la ponemos sobre una tabla o sobre nuestra mesa y con ayuda de un cuchillo la vamos a cortar y porcionar para poder deleitar a toda nuestra familia tomamos una espátula y un plato y no nos queda nada más que disfrutar de esta exquisita preparación que podemos acompañarla en la hora de 11 u hora de almuerzo y espero que les haya gustado de corazón tanto la reseña como esta receta maravillosa que hicimos hoy día una receta súper fácil una receta para compartir el fin de semana a la hora de 11 también porque no y que la podemos acompañar de un arrocito por ejemplo un arroz un arroz con arroz árabe es arroz con fideíto de cabello de ángel queda muy bueno cabros así que mientras ustedes escuchan a dark spell yo voy a probar este alimento así que chiquillos nos vemos pronto recuerden seguir a toda nuestra larga lista de patrocinadores que semana a semana están aquí aportando a metal chef acuérdense los días lunes con mi querida amiga valentina no nega tenemos nuestro podcast eh podcast metal rock con la vale y el rock y los días miércoles por supuesto metal chef cocinando en vivo a las 10 de la noche una sanchas hill sigan a todos los alcoliñoños que más les puedo decir metal chef queda para rato se vienen más capítulos se vienen más en vivo se viene más sorpresa cuídense mucho y aguante el metal